Chicos, a despertar Oye, ¿puedes callar esto? Por favor, vamos, a despertar Vamos, Coca-Cola con Mencos y ya verán Oye, qué bonitos, los quiero todos ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Lo vamos a sacar con Coca-Cola y Mentos! ¡Vengan con papas! Muy bien ¡Qué bonito! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Soy una linda pasita! ¡Ayúdenme! ¿Qué te sucede, idiota? Creo que puedo hacer algo por ti ¡Toma! ¡Gracias, idiota! ¡Hola! ¡Te presento una carta! Sí, tómala ¿Vamos? Ahora mira lo que te sale, idiota ¡Muere! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Avejorro de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te voy a vender a mis huevos! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No! ¡He dicho que no! ¡Que los voy a vender! ¡Toma tu dinero, idiota! ¡Oye! ¡Oh! ¡Mis huevos! ¡Oye! ¡Qué lindo! ¡Pan! ¡Estoy haciendo barras! ¡Sí! ¡Me encanta bailar! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Oye! ¡No! ¡Me bajas! ¡Oh! ¡Nosotros! ¡Querer! ¡Vamos! ¡Querer que te muevas! ¡Vamos! ¡Inmediatamente! ¡Moverte! ¡Oh! ¡Me bajas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Me encantas! ¡Estoy enamorado! ¡Oye! ¡Pero este tipo! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Necesito esto! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Sí! ¡Dame un poco de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!